Adentro Es una de mis recuerdos de amorecidas y nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cartoles de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago y la banda Con nada olvides viajero lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Cocritas que van naciendo de mi corazón travieso Me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cartoles de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago y la banda